del asunto no es lo que denota. Marina, yo creo que evidentemente ni el expresidente Puchol ni absolutamente nadie debe ligar el escándalo de la familia Puchol con la consulta en Cataluña, con ese derecho a decidir que tiene el pueblo catalán. Son dos procesos absolutamente paralelos y evidentemente ligarlos ni por parte de Puchol ni por parte de nadie es positivo. Yo creo que lo que todo el mundo está esperando del señor Puchol es que anuncie que va a comparecer en el Parlamento catalán una persona que ha estado llenándose la boca de Cataluña y de soberanía. Bueno, pues la soberanía del pueblo catalán en estos momentos reside en el Parlamento de Cataluña y por tanto lo que tiene que hacer el expresidente es anunciar que irá a dar explicaciones de todo lo que envuelve en estos momentos al señor Puchol y a su familia. Y evidentemente yo creo que ahora hay una pregunta que está en el aire que también necesita respuesta y es cuánto sabía el presidente más de esta situación, el hijo predilecto de Puchol, hasta dónde sabía. Marín. Sí, bueno, yo creo que evidentemente estas imágenes son una triste, una nueva demostración de cómo la política migratoria del Estado español es una política de represión policial, una política de muros, de vallas, de cuchillas, de leyes inhumanas y crueles y de una violación constante de los derechos humanos, además de los incumplimientos de la legislación en materia de asilo, los incumplimientos con esas llamadas de evoluciones en calientes o incluso las expulsiones de menores que ya han denunciado diversas ONGs en otros momentos. Pero, por ejemplo, Marina Izquierda Unida, ¿qué haría con la valla si estuviera en su mano? Bueno, yo creo que lo que es evidente es que mientras haya hambre, pobreza y guerras en los países del sur, no caben, por muy altos que sean los muros y por muchas cuchillas que se pongan en las vallas, no va a cesar el número de gente que va a intentar llegar a Europa para poder tener una vida mejor y una vida digna. Por tanto, hay que tener en cuenta que el norte, que Occidente, tiene una responsabilidad con esos países del sur que han sido empobrecidos porque se ha estado apoyando a multinacionales que han ido a estos países a saquear los recursos naturales. Sí, bueno, eso es un análisis de por qué están mal. Exacto. ¿Pero qué harías? ¿Quitarías la valla? ¿Pondrías un comité de bienvenida? Lo que hay que atacar son las causas que producen. Ya está bien de vender armas a países... Pero en este caso no tenemos tiempo porque están entrando ahora. Sí tenemos tiempo. En este momento están entrando gente. Sí tenemos tiempo. El dinero que se gasta en los 25 países más ricos del mundo en poner vallas, fronteras, en controles policiales, con ese dinero se solucionaría buena parte del hambre que viven... ¿Pero crees que sí? ...diversos países de África. Creo que es más complejo el problema. El problema es evidentemente complejo, pero lo que hay que hacer es atacar las causas, dejar de vender armas a países en conflicto, dejar de apoyar a dictadores corruptos. ¿Y mientras qué haces? ¿Abres las puertas y que entre quien quiera? Y mientras, evidentemente, entre otras cosas, cumplir las legislaciones que no se están cumpliendo y luego lo que es absolutamente intolerable, lo que no se puede consentir es que desde la delegación del gobierno se diga que las actuaciones han sido ejemplares o se diga que hay confianza ciega en la Guardia Civil. Lo que cabe ante estas imágenes... No ha ido ni una palabra tuya, si me permites... Un segundo, un segundo. Lo que cabe ante estas imágenes y ante esta denuncia evidentemente es una investigación y que se depuren las responsabilidades que tocan. No ha ido ni una palabra tuya en cuanto al tema de las mafias que controlan todo esto. Es decir, el tema es mucho más profundo y hay unos elementos que hacen que sea más complejo. Marruecos también tiene el control de la llave de entrada y salida y lo maneja a su antojo. Esto no lo has dicho en ningún momento. Y el Estado español lo que hace es externalizar las fronteras. La semana pasada estuvimos asistiendo al manejo de esto, de los intereses. Si tú le das dinero a Marruecos, esto para. Las mafias están conchabadas con muchos de los que controlan las fronteras por el lado marroquí. O sea, que lo que hay que hacer es trasladar el problema unos kilómetros al sur. Te hago la fotografía entera, tú solo coges la parte que te interesa. Es decir, que evidentemente hay un problema de orden público, pero hay que resolverlo también. No hay un problema de orden público, hay un problema humanitario. No, no, es que no se puede tratar esta historia como un problema de riesgo para la seguridad. Es un problema humanitario y un problema político, sobre todo un problema político. No son delincuentes, evidentemente, esta gente que intenta entrar. Son gente que quiere venir a trabajar, pero lo está haciendo de una manera que no es legal. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Dejarles ahí? ¿Abrirlo? Evidentemente, lo que necesitamos es un cambio de la ley de extranjería. Una ley que ilegaliza a personas. La obligación del inmigrante es maravilloso. Y la obligación de la policía es evitar que entre. Vamos, sí, pero... Pero, un segundo, darle dinero a Marruecos, lo único que hace es esconder el problema aquí, ¿no? A ver, un momento, y quiero escuchar... En julio vino la consejera de Europa, Cecilia Malstro, dio 10 millones de euros, y desde junio no había pasado nada. No había pasado nada, ¿qué quiere decir que no había pasado nada? Que no había intentado, nadie había intentado saltar. Pero el problema no es un problema de seguridad pública aquí. Es un problema de mafias también, ¿eh? Cuidado con las mafias. Es que hay gente muriéndose de hambre en territorios... Cuidado con las mafias. Y ahí es un problema actual. Y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es origen. Fundamentalmente es un problema de origen. Larvado a lo largo de los antesiglos. Incluso un problema de origen que, además, es tan complejo que las ayudas que se puede destinar desde Occidente, en este caso desde la Unión Europea, incluso muchas veces es difícil que lleguen incluso a las personas necesitadas porque son gobiernos corruptos, estados fallidos los que gestionan esas ayudas y esa... Es tremendamente complejo. Lo que me parece profundo e injusto es que hablas de crueldad. Yo no conozco a un solo político en España, sea del partido que sea, que ejerza y que quiera ser cruel con ningún ser humano. Negar la sanidad a los inmigrantes es cruel. Un momento, Marino, porque es que eso es otro asunto. Un momento, es que eso es otro tema. Pero déjame terminar que yo no te he interrumpido. Sí, porque estamos hablando del asalto a la valla, no estamos hablando de la sanidad para los inmigrantes. O sea, quiero decir que hoy estamos hablando en estos momentos... Pero déjame terminar que yo no te he interrumpido. También es cruel la valla y las cuchillas. Igual que yo no creo que tú quieras enarbular una bandera demagógica, también, que nadie que gestiona la política en España, en Europa, por lo menos nadie de un partido sensato, o nadie que sea mínimamente razonable, quiere ser cruel con ningún otro ser humano. Si el problema es tan complejo, si compartimos todos que el problema es de una emesía brutal en origen... Pero perdóname, Borja, tú sabes lo que es hacer política en Europa. Yo lo que quiero saber es, si tú tuvieras la oportunidad y la posibilidad, si en tu mano estuviera, tomar la decisión de eliminar la valla mañana, ¿lo harías? A ver, evidentemente... No, no, lo harías, me gustaría saberlo. Pero yo no tengo una solución, te lo confieso. Es que la solución... Lo confieso en la televisión. No tengo una solución para... Bueno, yo ya te digo que las cuchillas de la valla, por supuesto. Si quitarías la valla mañana, me gustaría saberlo. Es que la solución no pasa por ahí. Porque si no, todo lo demás no me sirve nada de lo que estás diciendo. La solución pasa por un cambio de sistema económico que haga que se dejen de pasar hambre, miseria y pobreza en los países... Bueno, sí, estoy de acuerdo. No, no, no. Por ahí no está. No, no, no. A ver, yo no... Esta actitud de Nis Universo está... Marina, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que esto es una vergüenza, ¿no? Que bancos que han estado estafando a miles de trabajadores con las preferentes, con sus ahorros, que bancos que desahucian a miles de familias de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca, o sea, luego, pues bueno, le hagan, le arreglen las cosas a determinados equipos de fútbol, pues realmente es una vergüenza que no se debería... Bueno, a mí lo que... una cosa que me preocupa y que se ha dejado aquí caer encima de la mesa, ¿no? Es el discurso este que se está intentando extender de que en realidad todo esto ya se sabía y que todo el mundo cayó en Cataluña, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso no es así. Todo el mundo no cayó en Cataluña porque hubo fiscales que no cayaron. Ahí estuvo Jiménez Villarejo, estuvo el fiscal de Gregorio, estuvo MENA, que no cayaron. Hubo fuerzas políticas que tampoco cayaron. Esquerra Unida Alternativa, Iniciativa, llevaron muchas veces a fiscalía decenas de denuncias, de indicios de que algo estaba sucediendo. Organizaciones ciudadanas no cayaron. Organizaciones culturales tampoco cayaron. Pero tampoco había tanta gente gritando como es esto. Es cierto que sí que había para aquellas, bueno, movimientos, organizaciones sociales o culturales que hablaban, bueno, pues intentaban por parte del gobierno, pues intentaban esconder esas críticas o incluso con represalias, las subvenciones, etcétera, ¿no? Pero no es cierto que todo el mundo cayó. Todo el mundo no cayó. Hubo muchas voces que se alzaron. Y lo que sí que había era como una humertad que se había construido porque no hay que olvidar que Convertencia y Unión durante muchos periodos, bueno, sostuvo a los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista aquí en Madrid porque no tenía mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, también ahí habrá que explicar eso, ¿no? De cómo el bipartidismo, con tal de sostener sus gobiernos en Madrid, pues bueno, sí parecía que ahí había una cierta relajación con todo lo que podía estar pasando en Cataluña. No sé si me decís algo o no. Evidentemente yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Si por una parte son ayudas públicas que se dan anualmente y coincide con el periodo, pues bueno, yo creo que no son cosas fuera de lo normal. Y otra cosa es si estamos hablando de que determinadas ayudas se dan para poder hacer electoralismo, para conseguir votos, redes clientelares, etcétera, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones absolutamente diferentes y que habrá que valorar, que investigar, y yo sobre todo en el tema de los cursos de formación, igual que hicimos en el tema de los seres, ¿no? Lo importante ahora es que se conozca toda la verdad de lo que ha estado pasando con estos cursos de formación y con este dinero. Sí, pero el gobierno de la Lucia no está ayudando mucho, está entorpeciendo más bien, ¿no? En estos momentos, desde Izquierda Unida, lo hemos dicho clarísimo, y además el hecho de que esté Izquierda Unida en el gobierno es la única garantía de que salga a la luz todo lo que ha estado sucediendo en gobiernos anteriores. Nosotros ya hemos dejado claro que hay que utilizar todos los mecanismos que se tengan al abasto para poder sacar a la luz y que se conozca toda la verdad. Borja. Eso suelo ser un argumento que se utiliza mucho por parte de quienes suele estar afectado. Lo digas por experiencia propia también, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no es la misma experiencia. Izquierda Unida, evidentemente, no... No, pero, mira, ¿por qué uno milita en Izquierda Unida? En el Partido Popular del Partido Socialista no está libre de que compañeros suyos o unos chorizos o unos se comporten bien y no reaccionen bien ante casos de corrupción o no reaccionen con la misma contundencia como cuando reaccionamos o reaccionan cuando los casos de corrupción pasan en otros partidos. No, ahí la diferencia es que unos actuamos y otros no actúan o les apoyan. Bueno, pues efectivamente, pero en este caso en Andalucía lo que Izquierda Unida ha actuado efectivamente ha sido respaldando que no se puedan constituir comisiones de investigación, entorpeciendo y respaldando al gobierno... No, no, es que la Comisión de Investigación de los Eres la promue Izquierda Unida. Pero sigo, sigo, sigo. No, ya, pero es que lo que acabas de decir, la Comisión de Investigación de los Eres sale por Izquierda Unida. Yo te voy a decir una cosa. Pues sí, todo eso, y además destaca también el pago de medio millón de euros a una de las empresas del expiloto de motociclismo, Jorge Martínez Aspar, así como 600.000 euros a Bankia o al ya intervenido por entonces Banco de Valencia. Pero como decías, Cristina, también hay facturas que llaman la atención, como por ejemplo una factura de 4.000 euros a una clínica privada de Alicante, dos facturas de 4.000 euros cada una en un conocido restaurante también de Alicante, o por ejemplo el pago de 376.000 euros a una empresa de yates, así como el pago de 34.000 euros a un complejo turístico también de Alicante. Marina, ¿qué te parece? Porque tú además eres de la Comunidad Valenciana. No sé si tienes la misma impresión que yo, y es que cuando te dan tanto dinero para pagar a proveedores y resulta que tienes que estar pagando a hoteles, a restaurantes y tal, no sé, parece que siempre tendrías otras prioridades. Sí, pero me refiero que parece que siempre tendrías otras prioridades. Bueno, después de pagar las prioridades... Es una cuestión de prioridades, y aquí esto lo que vuelve a demostrar es que la desvergüenza del gobierno valenciano y del Partido Popular en el país valenciano no tiene límites. Es una cuestión de prioridades, y el problema es que la prioridad del Partido Popular, no solo con este dinero que venía del Estado, sino que desde hace muchísimos años las prioridades del Partido Popular han sido hacer políticas para beneficiar a sus amiguetes, hacer políticas de escaparate, políticas de grandes proyectos sin ninguna rentabilidad social, la Fórmula 1, el Volvo Sean Reyes, la visita del Papa, es decir, toda una serie de políticas para la foto. Eso beneficia al turismo alemán y la imagen, para que Kanz hiciera la foto, y todo muy alineado con esa corrupción que tenemos en el país valenciano. El dinero público se tiene que gestionar con mucho rigor, sea donde sea, y gobierne quien gobierne. ¿Y por qué se niega el Partido Popular a las comisiones de investigación, por ejemplo? Pero déjame terminar, porque a lo mejor incluso ahí puede haber una pequeña parte que incluso podamos estar de acuerdo, pero si no me dejas terminar es imposible. Yo te he escuchado. Vamos a lo loco, vamos a ver si podemos estar de acuerdo en algo. Marina y Maraña, a ver. O sea, que el gobierno del PP del Estado ha autorizado al gobierno del PP valenciano, bueno, pues yo creo que simplemente esto demuestra, como digo, cuáles han sido las prioridades del Partido Popular. Y estábamos en un momento en el que se debía dinero a las farmacias, que se debía dinero a hospitales, que se debía dinero a los colegios, a ONGs, etc. ¿Pero se pagó primero a los restaurantes o a los hospitales? No, y lo que estamos hablando es que se acumularon meses y meses, meses y meses de deudas a estos colectivos y a estos proveedores. Oye, Rocho, ¿sabes para mí uno de los aspectos interesantes que tiene además esta información? ¿Cómo tienen que estar tus cuentas para que tú dejes de pagar, pues eso, pues una noche en un hotel, ¿no? O sea, por ejemplo, porque creo que había 60 facturas impagadas a un complejo hotelero. Me refiero, al margen de prioridad, ¿cómo tienen que estar tus cuentas para que tú te vayas por un tema de partido o de gobierno a un hotel y no pagues la habitación? Pero eso es muy típico, dice, apúntamelo y los políticos tienen crédito para... El problema es que la bonada en la baroña, pero es que está en la ruina. Era generalizado en la Generalitat Valenciana. No, no, y en España. No, no, y en España, en el conjunto de España, había muchas sumonidas. Tú alquilas un hotel para una convención y no lo pagas al acto, a ti sí. Esto sí me parece grave, me parece bochornoso y me parece un ejemplo de machismo institucional. ¿El qué? Me parece estar poniendo a la mujer en el punto de mira, responsabilizar a la mujer de que con determinados comportamientos al final lo que te pueden llevar es a que sufras una agresión sexual, una agresión machista, yo creo que es muy grave. No se puede decir que para evitar una agresión hay que correr las cortinas, hay que correr las cortinas para evitar miradas indiscretas. Marina, te está diciendo esto que hay gente que se aprovecha de la buena intención de otras personas y que tienes que ir con cuidado para que no te pase. Claro, están poniendo el punto de mira en la mujer y no en el agresor. Decir que cuando estés en casa hay que correr las cortinas para evitar miradas indiscretas. Pues son normas internacionales. Porque si no te pueden violar... No es un invento de un funcionario español, son normas internacionales. A mí, en lo de las cortinas no son normas internacionales. Son normas internacionales. A mí me parece... No, no, no. A mí me parece como lo de la minifalda, ¿no? Pero Marina, nadie ha dicho de la minifalda. Correr las cortinas para que no te miren es como lo de la minifalda. Es simplemente que seas un poco más precavido y que vayas con cuidado porque hay gente que no tiene las buenas intenciones. A mí me parece que hay que retirarlas. Hay que retirarlas ya. A ver, venga. No, yo creo que es una absoluta barbaridad que, vamos, desde luego no se puede compartir de ninguna de las maneras. Y evidentemente para esto, igual que para los temas de las violaciones, hay muchísimas medidas que se pueden adoptar que son de políticas, de inversión en políticas, de igualdad, de invertir, de no recortar en políticas contra la violencia, que es lo que hace el gobierno del Partido Popular. A ver si me respondes a esta. ¿Tú crees que tenemos una guardia civil moderna y homologable a la de cualquier otro país democrático? Bueno, yo creo que todavía queda... Como política española. ¿Tú crees? Falta mucho de transparencia en la guardia civil, evidentemente, falta mucho de transparencia en la guardia civil, falta fiscalizar mal y falta, en este caso, una clara investigación. ¿Pero crees que la guardia civil, la policía nacional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España son modernas y homologables a la de cualquier otro país europeo? Bueno, yo es que he estado en manifestaciones donde determinados antidisturbios... Jorge, si me permite... Si se juntan o no se juntan, al final es una cuestión que tendrán que decidir sus bases, sus militantes. Lo que yo sí que pediría es que tanto por separado o conjuntamente, evidentemente, ni un partido ni el otro sean, al final, colaboren con estas políticas de recortes neoliberales que está haciendo... ¿Os vais a unir vosotros con Podemos? Bueno, nosotros estamos no solo con Podemos, estamos en un proceso de convergencia que esperemos que vaya mucho más allá con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales... Y es el momento de que determinada gente empiece a tener miedo de estos procesos de convergencia. ¿Y tú qué crees? Oye, lo que sí... No, 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 es que no os puedo...